¿Estás seguro que está en la casa, teniente? Completamente seguro, mi capitán. Bueno, preguntemos a ver. ¿Están esperando a alguien? Yo no. No, pues yo tampoco. ¿Al real? En la juega, patrón, puede ser por nosotros. ¿Puedes ver quién es? Ciro, es la policía. ¿Y la broma dónde quiere venir? ¿Cómo mentico? ¿Cómo mentico? ¿Esa chusma por qué está aquí? ¿Fue que tú lo llamaste, o qué? ¡Cómo se te ocurre, por Dios! Vaya a abrir, mía. ¿De verdad quieres que abra? Sí, claro, hay que saber qué es lo que quiere. Vaya. Ciro, caliente, vamos a ver, mi amor. Venga usted para acá. Venga, rápido. No, no hay nadie de mi capitán o el timbre está dañado. Bueno, insista. Sí, ¿en qué les puedo servir? Soy el capitán Flores, señora, y soy de la Policía Nacional y quiero hacer un par de preguntas. ¿Sobre qué, capitán? Acerca de la casa que se incendió y fue avaliada hace unos días. ¿Esta casa está bajo su propiedad, señora? Sí, esa casa era mía. ¿Estás segura? Sí. ¿Y usted se encontraba en su casa de su propiedad, señora? No, capitán, yo no estaba en esa casa. Yo vivo aquí con mi hija desde hace varios meses. ¿Y la casa está bajo nombre de quién, señora? ¿O quién se la vendió? Sí, es Ciro Bernal. Ciro Bernal. ¿Y usted tiene alguna relación con ese personaje, señora? Sí, él es el papá de mi hija. ¿Será que podemos hablar dentro de su casa, señora, si no es ninguna molestia? No, no, claro que no. Entonces, en ese caso, tengo un permiso de la fiscalía para hacer un allanamiento a su casa, señora. Sí, Ciro, si los manes llegan a entrar, estamos muertos, ¿verdad? Si nos toca encendernos a bala con ellos, pues lo hacemos. Para que sea patroncito, pero abrámonos de aquí, vámonos como por allá, ¿me entiendes? Andate. Mamita, ¿qué está pasando? No, mi amor, no pasa nada. Aquí los señores van a hacer un registro de la casa, pero no hay ningún problema. Sigan, señores. Bueno, muchachos, quiero que revisen la casa por dentro y por fuera y mucho cuidado con las cosas de la señora, ¿bueno? Sí, mi hijo, me calman. Señora, ¿esa camioneta le pertenece? Sí, señores, esa camioneta es mía. Es decir, nosotros ya estamos desligados, ¿no? Cuando no es el Ricardo Castro en unos tomos. Miremos cuántos son, vamos. Z2 para central. 5-5-7-3. Solicito información de una camioneta 4x4 de placas montaña, queso, espada, 7-0-3. 5-5-7-3. Nos van a matar, Leonel. No te preocupes, ¿qué no lo va a permitir? Decido. Ellos, man, están mirando las placas de la camioneta, que es lo que quieren. Llámese al mayor. Esos cretinos nos tienen que sacar de acá. Rápido, rápido. No te preocupes. ¡Vale, la huya! ¡Vamos, vamos! ¡Llávene la boca! ¡Llávene la boca! ¡Listo mayor, coronamos! ¡Suéltame! ¡Cállese! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, vieja, pincuino! ¡Cállese, no vale nada si se pone a gritar! Y a mí se me acaba la paciencia y empiezo a disparar. Ese es jefe. Sí, jefe. Sí, señor. Misión cumplida. ¿Qué misión cumplirán y qué carajo ganan, cabezón? Venite y apaga con la bandola que nos tienen que sacar de eso. Nos tienen allanados. ¿Cómo así, Lionel? ¿Dónde están? ¿Cuál es la dirección de aquí? ¿Yo qué voy a saber? Ve, la dirección no la tenemos. Pero te vinís por toda la 15, te subís por la 116 y te metes por la primera dos cuadradas a la derecha, hacia el sur. Ahí ven los carros de la policía. ¿Cuántos hombres son? Por lo menos unos 20. Entonces tengo que ir por el resto de la gente. Ve, apurate. ¡Déjate de venir ya que nos tienen aquí como unos perros en un tejado huyendo! ¡Apúrate! No se preocupe. ¡Apúrate! Ya, patroncito, ya vienen para acá, ya vienen. Adelante, central. La placa de cuestión pertenece al señor Lionel Marín y no presenta antecedentes. 55, central. ¿Qué ha investigado, teniente? Hay novedades importantes, mi capitán. ¿Cómo qué? Esta camioneta pertenece al señor Lionel Marín, uno de los hombres que denunció alias Olafo. Muy bien. Eso quiere decir que esta mujer nos está mintiendo y que este señor puede estar en esta casa. Si esta mujer nos mintió, teniente, este hombre tiene que estar allá adentro. Así que quiero que me establezca un pérmitro de seguridad y no quiero que esta vez nadie se nos escape. ¿Me entendió, teniente? Nadie. Comordé, mi capitán. Ustedes dos vayan con él. Sí, mi capitán. Ubíquese en la esquina de allá y usted en esa. Mucho cuidado. Z2 para central. 5, 5, Z2. ¿Pasa algo, capitán? Pasa mucho. Parece que descubrieron algo. Bendito sea yo. ¿Y el mayor dónde está? Necesito que nos saque de aquí, pero ya. Listo, pues. Vamos, señora. Ah, ya, no hay por qué llorar. La vida es un carnaval. Cálmese, doña, cálmese, que ya llegamos. Y yo la voy a subir más. Venga por aquí con cuidado, aquí, aquí. Y aquí hay una silla para que se sienten. Miren. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Cómo va la cosa? ¿Vieron o no? Miren la nueva compañera que les traje. Bienvenida, doña. Aquí estos muchachos la van a cuidar bien cuidadita. Bueno, vamos por el patrón que se metió en la grande. Ahí se nota puntos con el camino. Coya, vamos a llevar dos camionetas. La de Platón y yo me llevo la cerrada. ¿Listo, mayor? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Cápido! La información que me está proporcionando inteligencia, señora, es muy exacta. Y me están comunicando que la camioneta que se encuentra allá afuera estacionada pertenece a un tal Leonel Marín. Leonel Marín, no. Nunca he escuchado hablar de ese señor. ¿Y usted, señorita? Mire, capitán, ni mi hija ni yo sabemos de quién nos habla usted. Yo ya le expliqué que la camioneta que hay allá afuera es de mi propiedad. Le adverto que la pena que contempla la ley por el encubrimiento hacia una persona es muy severa, señora. Y usted está incurriendo en la complicidad y en el encubrimiento hacia esa persona. Señorita, mi familia es una familia decente. Bueno, si usted ha tomado esa decisión, señora, entonces me voy a ver en la obligación de arrestarla. Teniente, por favor, proceda. Arréstela. Señor, esto es un atropello. Hágame, por favor, y a mí me suelta. Llévensela para la estación que allá va a confesar la verdad. No, yo no he hecho nada porque se la van a llevar, ¿ah? ¿Cómo se la vayan a llevar, señor? Quieta, quieta. Vamos a registrar toda la casa. Gente. Oficial, necesito refuerzos. Llévensela. Llévensela. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Y el mayor y su gente por qué no llegan? No te has agradecido que no es tan fácil, enténdelo. No, es que yo pago para que hagan las cosas cuando yo digo, a la hora que digo y cuando a mí se me da la gana. ¡Élsela! ¡Llévensela! No, 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 no. ¿Por qué se la van a llevar, a ver? ¡Déjenla! ¡Llévense una mano! La señorita, señorita. Nos van a echar mano, Leonela. Si su mamá confiesa la verdad, nada le va a pasar. Le garantizo. Bueno, a ver, muchachos, llérensela de una vez por todas. ¡No! Ustedes no pueden hacer eso. Por favor, por lo que más quieran, no se la lleven, por favor. Provencita, por favor, no insista. Si su mamá confiesa la verdad, nada le va a pasar y va a estar muy pronto aquí en su casa, ¿bueno? A ver, muchachos. Sí, se lo garantizo. Bueno, tranquilícese. ¿Cómo procedemos, mi capitán? Procedemos de una vez por todas a registrar el área. Ustedes dos quedan aquí cuidándola, por favor. Vamos, muchachos, a registrar el área. ¡Vamos! ¿Será que puedo hablar con ella, por favor? Sí, claro. Ay, mamita. Ay, mi amor, lo siento tanto en mi corazón. ¿No? El que tiene que sentirlo es mi papá. Tú sabes que ese es el maldito que es el culpable de todo esto. Mi hija, no hables así de tu papá. Ay, mamá. Y tú y yo sabemos que él está allá arriba. Ni lo pienses, María Fernanda. Ni lo pienses. Sí lo pienso, mamá. Lo voy a denunciar. Punto. No lo vas a hacer. Mira, María Fernanda. Nosotros tenemos los mejores abogados del país. A mí no le va a pasar nada. Muy pronto va a salir de todo esto. Pero no le cuentes a estos hombres, mira. El que está en el techo es tu papá. Él no es un enemigo, por favor, María Fernanda. A ver, muchachos, le dicen por allá, pero rápido, a ver, rápido. ¡Limpio! 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 Muy bien, ¿cómo están? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga por acá! ¡Limpio! Muy bien. Vamos arriba, muchachos. A ver, muchachos, arriba, arriba, arriba. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Limpio! 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 Fuera, teniente, ven. Tienen que estar por acá, teniente. Si el carro está allá, vamos, porque tienen que estar por algún lado. No se pueden haber escapado. Agente, vaya, revisa allá arriba. ¡Ordename, capitán! ¿Cualquier aviso me avisa, bueno? ¡Sí! Parece que se nos vinieron, patrón. Aquí nadie es Hugo, Leonel. Nadie. Y así nos maten, nadie nos va a agarrar. Pero lo vamos a hacer con cautela. Bien. Bien, patrón, como Pabliño, patrón, así tal cual. ¿Quién es Pabliño? ¿Qué? ¿No acordás? Pero, María Fernanda, él es tu papá, el hombre que te dio la vida, hija. Pero es un narcotraficante, mamá. Mira, María Fernanda, ponte en mi lugar, por favor. Si estuvieras en mi pecho, en mi corazón, en mis entrañas. ¿Entenderías que si él se lo lleva, se va con él una parte de mi vida? Olvida, mamá. Si ese monstruo te quitó el poquito de vida que te quedaba. Se nos vino la poloche, patrón, se nos vino. ¿Los calibramos o qué? No, no, no. Aún no, vamos a esperar. Si abrimos fuego ahora, en menos de lo que canta un gallo, tenemos a medio ejército encima. No, no. 5-4, mi capitán. ¿Qué vamos a acabar? Nada, mi capitán. Me están haciendo. 5-5, mi capitán. Se nos vino el tombo, se nos vino el tombo. Tranquilo, tranquilo. Quieto, mi negro. Vení, vení, vení. Cuidado que el verdadja ahí, ven suave. Pónete a rodillas. Sentate, sentate, sentate y pasame en radio una vez. Este no me está gustando para nada, teniente. ¿Tiene que su vida, Garvey, capitán? Usted no se me vaya a poner a abrir la boquita, ¿no? Porque se me muere, ¿eh? ¿Entendiste o te lo repito? Yo como que... Leonel, yo no confío en este muchacho mejor. Como todo caballero trae un pañuelito, carajo. No, papá, abre la boquita, bebé, abre la boquita. ¿Y esta gente por qué no llega, ah? Yo le digo una cosa, Leonel. Si el mayor no viene a sacarnos de esta, se lo va a ver conmigo. Eh, tranquilízate, sí, creo que ya vienen, ya no me vamos de aquí, fresco. Bueno, muchachos, ya estamos cerca. Bueno, mayor, el elemento sorpresa. Nosotros descabemos por la parte de atrás de la casa. Mientras nosotros lo descabemos por la parte delantera. Pingüino, va por los jefes. A ver, escúchese que aquí, campaneando, pulido, y ustedes vengan conmigo. Vamos. Bueno, vamos. Yo manejo. Eso. No, teniente, mande a los agentes. López y Medina, suban. Sí, teniente, cordero, teniente. Pero rápido, rápido. Yo cuidao. Este calado te lo estallo, ¿me entiendes? Vienen más. ¡Carajos! ¿Dónde está el mayor? Ahí están. ¿Qué pasa ahí? ¡Sacan con las manos en alto! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Están disparando, teniente, rápido! ¡Aquí está un operativo! ¡Mande a los ojos a los tejados, pero rápido! ¡Aquí está la aplicación! ¡Es un cuerpo, es un cuerpo, es un cuerpo, yo necesito refuerzo! ¡Mi papá! Ciro, si no, nos abrimos ya. Si no, nos van a venir. Si no, nos van a joder. Sí, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Sino que mataron a mi papá, mamita? ¡Ay, Dios mío, no, no puede ser! Ese silencio me aterra, mamá. ¡Dita, sea! No necesitarán hasta arriba o abajo. Tenemos que hacer algo, pero rápido, teniente. ¡Lamó en todas partes, mi capitán! ¡Rápido, llame a Central, pida refuerzos! ¡Central, ¿qué pasó con los refuerzos? Vamos, teniente, tenemos que hacer algo. ¡Vamos, rápido! ¡No se ha quedado! ¡No se ha quedado! ¿Se está quedando bien de solos? No sabemos cuántos son, hay que proteger a las mujeres. ¡Vámonos! Está por todas partes, teniente, rápido, hagamos algo. Central DC-3, ¿qué pasa? Tenemos hombres armados hasta los dientes, nos están atacando. ¿Qué pasa con los refuerzos? Hacen el camino, mi capitán. Hacen el camino, ¿no, teniente? Tenemos que hacer algo, pero rápido. ¡A ver! ¡Ojo arriba! Uy, la salvación, pingüino. Pingüino, mijo, ¿dónde estás con Tami? Listo, ya le caemos, mijo, ya le caemos. ¿Qué? Ciro, están ahí abajo, vamos. Déjenme callarme. Cállate, yo te escucho de un tallo, ¿no? Cúbrame, cúbrame. Aquí, águila, una, águila, dos. Comunícame posición. Leonel, ¿en dónde está ese avestruz que no lo veo? ¿Ah? Míralo ahí en la esquina, patrón, está ahí parqueado. Ah, sí. Bueno, entonces, vámonos, que esta calma no me gusta para nada. Vámonos, 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 vámonos. Central, ¿qué pasa? Están estapando a los sospechosos. ¿Están desayunando o qué? ¡Salten, salten, salten! ¡Vámonos! Águila dos, águila uno, aquí los tengo. Ustedes dos, ayúdenos acá. Cuando lleguen a la guarida, se bajan para montar guardia. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Abajo, Lenel, abajo! ¡Juéla, juega! ¡Maldita sea! ¡Escaparon! ¡Escaparon! Teniente, comuníquese con todas las unidades para que interrumpen esa camioneta. Si toda la gente va al tejado, ¿de qué pasa con estos hombres? Setadres para centrarme copia. Muy tarde ese dominio, papito. Bonita hora de llegar, ¿no? Estamos por ellos, mi capitán. No, teniente. Ya deben estar muy lejos. Mejor avise por radio cuáles son las características del carro. Sí, mi capitán. Setadres para central. ¿Qué pasó con la solicitud que le hice en ese momento? Estamos en su posición, mi capitán. Ya es muy tarde, sargento, muy tarde. Mejor subo al tejado a ver cuántos de nuestros hombres se encuentran desaparecidos. ¡Pero rápido! ¡Andando, muchachos, al tejado! ¡Andando, andando! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasó, teniente? Mi capitán, los están buscando por todos lados. ¡Bueno, muchachos! ¿Cómo les quedó el ojo? Para que después no digan que no somos unos duros. ¿Duros? ¡Duros no, mi pingüí! ¡Los más duros, papá! ¡Bien, bien! ¡Majestuoso! ¡Impecable! ¡Perfecto! ¡Único! ¡Soberbio! ¡Insuperable! ¡Fantástico! ¡Bravo! 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 ¡Los parís no va atrás! ¡Los parís no va atrás! ¡Listo, listo! ¡Vamos a revelar esas fotos! ¡Las ponemos por internet para que Ciro se rebuelque, papá! ¡Eso! Yo iré a llevar a donde don Ciro al maestro de Nostradamus Para que lo cuide y ya vengo Oiga, ñerito, y después de que hagamos esa huetica Nos vamos a donde la Marjorie Sí, perro, es que debe estar preocupada Piensa que la abandoné o algo así Listo, listo, mi hijo, yo tengo que ir a hablar con el padre de Manolo El problema de los chinos del barrio, del colegio Entonces, hagámosle Listo, ñerito Oiga, perrito, la mamá de los lajos, soltémola, ñero Sí, hay que soltarla, hay que soltarla, mi hijo Hay que soltarla, papá Entonces ¿Te vamos o qué? Sí, pero espérate, yo voy a... Tome, ñero, tome, 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 llévela de una vez, perro Uy, sí, señor, llegaron los duros ¿Ya? Vamos, le quedaría el ojo a los tombos, ¿ah? Como tiene que ser mayor cuando se meten conmigo Leonel ¡Pingüino, la hicimos! ¡Bien, garnica! ¿Y dónde están mi esposa y mi hija? No, señor, no pudimos rescatarlas Cuando estábamos trabiendo los tombos Uno de ellos se le ayudó a una de las patrullas que estaban al frente Bendito sea yo ¡Ah! ¿Cómo que no las trajo con usted? ¿Cómo que no fue capaz de quitárselas a la policía? Si quiere yo le organizo a la bandola ¡Un momento, mayor! ¡Un momento! ¿Pero yo tengo qué? Yo tengo que sacarlas de este problema Ellas no tienen la culpa de la vida que yo escogí ¡Bendita sea la hora en que les dañe la vida! Quiero, calmate, algo se tiene que poder hacer ¿Que si qué? ¿Que si qué? Claro que algo se va a hacer ¡Claro que algo se va a hacer! Claro, don Ciro Mire, si están en una comisaría Nos metemos con 40 hombres Y si están en la fiscalía Pues sobornamos al que sea O le metemos su bombazo ¡No! ¡No! Nada de eso Eso complicaría las cosas Bueno, don Ciro Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscarle un abogado El mejor abogado del país Para sacarlas del roto donde las tienen ¿Celular? Vamos, rápido para adentro Señor, por favor Se lo suplico Sáquenos de aquí Por favor Señor, por favor ¿Cómo nos va a dejar con esta gentuza? Se lo pido, por favor A ver, ¿quién las mandó no pensar en eso Cuando se estaban metiendo en cosas tan sucias? No, señor Por favor, déjenos salir Se lo pido, déjenos salir Ya, ya, tranquilícese Que aquí no les va a pasar nada ¿Qué? ¿Que se les perdió algo o qué? No, pues Como les dicen a las princesitas O sea, que no venga a gritar Que eso no es un hotel cinco estrellas ¿Oyó? Por favor Hija, no les digas apuntándote nada Empeoras las cosas Pobrecitas Ella no tiene nada que ver con mi pasado Ni con este imperio del mal Ve patroncito Ya contactar al abogado ¿Cuánto vale? ¿Y cuándo puede sacar a mi esposa y a mi hija Ese roto donde las tiene? Pues mira, no he cuadrado todavía la parte económica Pero el hombre sabe que siempre lo llevamos bien Bueno, pero el dinero no importa Si él garantiza que las va a sacar lo más pronto posible ¿Quién es? Este man Arevalo, ¿te acordás? Es de confianza El que estuvo negociando los trescientos kilos con el coronel Entera confianza Bueno, dele lo que pida y no se mida en nada Ok, perfecto Patrón ¿No? ¿Se puede? Sí, claro Con todo respeto, pero es que no todo puede ser tan malo Venga, le presento a la mamá de la abogada Está bien La señora no ha hecho más que preguntar Que por qué la trajimos aquí Que quiénes somos ¿Y qué le ha dicho? Nada, patrón Estoy esperando que usted hable con la cucha Mi señora Oiga ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen aquí? ¿Qué quieren de mí? Mi señora Lo primero Que vamos a hacer Es permitirle Que hablemos civilizadamente ¿Me parece? Bueno No me gustan estos maltratos De verdad que no Le voy a contestar Quiénes somos Yo soy Ciro A secas ¿Por qué la tenemos aquí? Bueno Simplemente porque su hija se relacionó Con una persona Con la que estamos librando una guerra Ricardo Castro Ricardo Castro